Es un gusto poder conversar con la doctora Andrea Catalina Enríquez Castillo. Ella es pediatra, el tema de los niños al empezar este año. La vuelta a la escuela supone también, más que riesgos, precauciones y prevenciones. Doctora, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias, don José Luis. Muy bien. ¿Y a usted? ¿Cómo empieza el año? Pues con todo, con mucha fuerza para poder atenderles. ¿Has notado una suerte de diarrea entre los niños? Me comentas, ¿no? Sí, ha habido un incremento en los cuadros de gastroenteritis, sobre todo en los niños, y de vómitos y diarrea. Entonces, quiero que empecemos definiendo qué es diarrea. La diarrea aguda es aquellos movimientos intestinales incrementados que dan como resultado heces más líquidas, pueden incrementar del patrón habitual y recalco del patrón habitual, porque en los niños es muy importante qué tan frecuente van. O sea, no es como en general, en los adultos, se define que uno hace bien si hace al menos tres evacuaciones a la semana. Pero en los niños depende mucho de la edad, de tal modo que un niño lactante, por ejemplo, puede hacer hasta diez veces al día y se considera normal. ¿Ah, sí? Sí, comen y hacen, comen y hacen, sobre todo los neonatos. Como los pajaritos. Como los pajaritos. Y puede ser tan variado, tan alejado como una vez cada segundo o tercer día, y también si la consistencia es adecuada, se considera normal. Entonces, es importante observar en qué edad está el niño y cuál es su patrón habitual de evacuación. Entonces, si hay un incremento del patrón habitual de evacuación o una disminución de la consistencia de las heces fecales, ahí ya estamos hablando de diarrea. Y hay que estar vigilando todo eso, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el hecho de tener diarrea nos pone en riesgo de deshidratación. Entonces, la diarrea puede ser por múltiples cosas. En los niños, la causa más frecuente son las diarreas infecciosas, que es lo que le llamamos una gastroenteritis probablemente infecciosa. Seguramente, en una receta del médico, han visto la palabra HEPI, que significa gastroenteritis probablemente infecciosa. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Tiene que ver con la limpieza? ¿Juegan con la tierra? El medio de contaminación, se dice en términos médicos, es fecal oral. O sea que a fuercitas hubo que haber introducción de heces fecales en la vía oral del paciente. Que es mucho más común de lo que puede imaginarse la gente, ¿no? La realidad es que sí, todos los días estamos deglutiendo cantidad de muchas cosas, de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, conviviendo con ello. Acá lo importante es no salir de esa balanza. A ver, mijo, unas marquesitas y un perro caliente, por ejemplo, ¿no? Pero no sabemos si se lavaron las manos con el agua que se preparó. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en aquellas edades en donde el paciente todavía ni tiene sus vacunas. Hay algunas vacunas que nos cubren con algunos tipos de gastroenteritis o de diarreas, infecciones que nos dan diarrea. Y, pues, ¿cómo está el sistema inmune de nuestro niño? Hay una suerte de leyenda colectiva que dice, hágase fuerte, mijo. Métale. Métale. Métale a los tacos. Métale. Pues, sí, es una realidad que cuando, por ejemplo, existe la diarrea del viajero, aquellos pacientes que viajan, entonces vemos en el servicio de urgencias aquellos que vienen de paso y con una gastroenteritis, con vómitos y diarrea por comer, a lo mejor. Porque ya traen junto al Outfit sus medicamentos específicos para tal efecto. Entonces, dices que se incrementó el número de menores en consulta en ello. Así es. Entonces, ¿qué síntomas podemos observar? Vómitos, diarrea, puede estar acompañado de fiebre, rash, como exantema, que estén salpullido en la piel, que puede o no puede picar. Y algunos cuadros pueden estar también acompañados de cuadro catarral, moquito, dolor muscular. Ahora, ¿qué es lo más importante? Mantener el estado de hidratación del paciente. El niño, y mientras más pequeño, esto más se agudiza, es prácticamente pura agua su cuerpecito. Entonces, el mantener el estado de hidratación nos va a hacer mantener el estado neurológico y mantener las funciones vitales del paciente. Entonces, cuando veamos incremento del número de evacuaciones o y disminución de la consistencia, hay que ofrecer más leche materna si el paciente es lactante, más líquidos en general, y pues el vida suero oral, ya sea… Entonces, hay que tenerlo de cajón ahí en el refri, ¿no? Así es, en el refri, o si es polvo, que lo tienen, es prepararlo. La mayor parte de ellos es en un litro de agua, con agua limpia, purificada, o que previamente haya sido hervida, y solamente dura un día de preparado, porque usualmente un niño no se consume todo un litro si es muy pequeño. Entonces, si ya pasó un día, hay que desecharla. Y la va brincando, ¿no? Casi de manera natural. Pues, siempre y cuando se autolimite el cuadro, sí, pero existen datos de alarma que tenemos que tener muy en cuenta. Si el paciente ya tuvo más de cuatro vómitos en un día, hay que acudir a un servicio de urgencias, o a una consulta pediátrica, o a una atención médica. Si el paciente es menor de seis meses, sí o sí, siempre hay que atenderlo. O sea, si se acompaña de alguna otra cosa que pudiera ponernos en riesgo, por ejemplo, dificultad respiratoria, o que no corresponda a una gastroenteritis infecciosa, porque hay diarreas que pueden ser no infecciosas. Por ejemplo, vemos, sobre todo en niños pequeños, apendicitis con diarrea. O otro tipo de cosas que pudieran estar asociadas. O sea, nos puede dar diarrea el tomar medicamentos antibióticos, el tener una alergia, algún medicamento. Cuidado con la automedicación también, porque no todo es igual. Así es. Ah, la diarrea de la vez pasada la combatí con este medicamento. No siempre es lo mismo, ni mi diarrea es la misma que tu diarrea, aunque vivamos juntos. Aunque compitamos. Entonces, el tratamiento siempre es individualizado y cada cuadro, aunque sea el mismo niño, es diferente. Que sí, siempre tener a la mano algo para bajar la fiebre, de preferencia si no son alérgicos para acetamol, porque hay algunas enfermedades que no podemos dar otro medicamento que no sea para acetamol. Y suero oral, para mantener hidratado al niño, siempre ofrecer los alimentos, las dietas en las gastroenteritis no se modifican. Y también de suero oral no hay que pasarse, porque te genera otro tipo de problema. Bueno, en el suero oral, algo importante es que si nos excedemos un poquito, para empezar, el niño ya no lo acepta habitualmente. Y el niño lo puede orinar. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Este, dar otro tipo de líquidos en vez de suero oral. O sea, el suero oral es sí o sí cada vez que hay una gastroenteritis. Pero esas bebidas, por ejemplo, para rehidratación de deportistas, no siempre es lo más adecuado. El gator y todas esas cosas, ¿no? Exacto. Y este, bueno, el agua de arroz es algo que tradicionalmente lo hacemos y que en algunas enfermedades, como por ejemplo, cólera, tiene su función. Pero en la mayoría de las gastroenteritis no tiene una función como tal. Pero al menos no te hace daño. Daño no nos hace. Exacto. Y si es líquido, pero no sustituye el suero oral. El suero oral es sí o sí porque cuando va la evacuación, no solo perdemos agua, perdemos sodio, potasio, cloro. Y esos electrolitos son los que hacen que tengamos nuestras funciones. Hay gente que dice, un buen pan y una Coca-Cola y... Y que amarre. Y amarra, te amarra bien, te amarra bien, te endurece. Pues, favorecer los alimentos que son astringentes es una buena idea. Los que se quedan. Los que se quedan, o sea, como el pan, las galletas saladas y desfavorecer aquellos alimentos que son muy azucarados porque el azúcar va a atrapar agua y mantenerlo en la luz intestinal y hacer más líquidas las evacuaciones. De ahí el problema de tanto dulce, ¿no? De tanto dulce, así es. ¿Dónde le buscamos, doctora Andrea Catarina Enríquez Castilla? En el consultorio 602 en el Hospital Estar Médica y en las redes sociales en el Facebook como doctora Andrea Enríquez. Andrea Enríquez. Nos miramos en 15 días. Así es. Muchas gracias. A usted.